Yo cuando entro a la computadora de mi compa XD Yo cuando entro a tu organización Beso negro al derecho, también beso negro al revés Sí, porque a veces me gusta ver la lengua girar al otro lado Estás enfermo, mira esto, viejas con pito No puede ser, no es cierto, tengo una enfermedad, necesito ayuda No existen las viejas con pito, solo los guayas con tetas No sabes qué alivio, Ted, me da gusto que me descubrieras, quería que me descubrieras Johnny, escúchame, es una llamada de atención, ¿sí? Tienes que empezar a salir y conocer viejas, porque con esto te vas a volver puto Está bien, está bien bien, pero ya deja de ver eso, por favor Johnny, en serio, la próxima chica que conozcas la vas a invitar a salir Bien, ya está, hecho Muy bien, deshagámonos de esto ¿Qué? ¿De qué hablas? Solo borra los archivos No, no, eso se puede recuperar, hay que despedazar tu laptop con un martillo ¿Qué, ya estás feliz? No, los circuitos se pueden reconstruir con un poco de trabajo, a sepultarla en la bahía No, el NO Gracias por ver el video.